Eso no lo puedo comentar, pero si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie ni de mis hijos? ¿Por qué nada más es calumniar con la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna? Sí, nada más que eso aplicaba antes. ¿Por qué con nosotros eso no transita, no funciona? Por dos razones. Una, porque no somos corruptos y sí puedo hablar de mis hijos, porque los conozco y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante. No le voy a hablar al fiscal para decirle, oiga, ahí les encargo, o ahí se los encargo. No. Pero ¿cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador, especialista en montajes, llamadas telefónicas, llamadas telefónicas de amigos, ¿no?, de mis hijos o ex amigos, de Lorede Mola, periodista con mucha autoridad moral, finísima persona. Entonces, en primer lugar, podemos enfrentar a la mafia del poder en México, y lo estamos haciendo, y también lograr que nos respeten los que pensaban que México era una colonia de gobierno de gobiernos extranjeros y que podían hacer y deshacer y violar nuestra soberanía. Para poderlos enfrentar, pues hay que tener autoridad moral, porque imagínense si yo recibo maletas o maletas de dinero, pues no podría yo, no estaría aquí, sencillamente, y no podría enfrentarlos. Esto es aleccionador y ayuda mucho para que los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política, sepan que es muy importante la honestidad. Si se quiere hacer política, que es un oficio noble, que permite servir a los demás y que, además, política es transformación. Bueno, si se quiere hacer eso, no politiquería, para eso no aplica el actual con honestidad, cualquiera, política, incluso se va ascendiendo, sobre todo antes, haciendo relaciones de complicidad. Pero cuando se quiere hacer una política en beneficio del pueblo, pues se quiere transformar y se tiene uno que enfrentar a minorías rapaces, corruptas, a las oligarquías, a clasistas, a racistas, a corruptos, a gente autoritaria, de malas entrañas, fachos. La única manera de salir adelante es con honestidad. Ese es el escudo protector, eso que los jóvenes lo internalicen. No se puede ejercer el noble oficio de la política si no hay autoridad moral, si no se actúa con honestidad. No se resiste, no se resiste a la primera, noquean a cualquiera. Si se tiene autoridad moral, no pasa nada, se resbala todo. Y además está uno bien, que eso es muy importante, con la conciencia, con el tribunal de la conciencia. Y lo otro, por lo que no han avanzado nuestros adversarios en toda su campaña, toda su guerra sucia, es porque ya nuestro pueblo está muy politizado, muy consciente. Entonces, no es fácil engatusarlo, manipularlo. ¿Podrán ser los más famosos periodistas los que ganan un millón, dos millones, tres millones, cinco millones, diez millones, hasta veinte millones al mes? No, y podrán ser las más importantes televisoras y las cadenas de radio y los periódicos, pseudoindependientes como el Reforma.